El amor no tiene receta Y es que en el capítulo del día de mañana Estaremos viendo como Mauro le pide perdón a Mireya Un perdón sincero Un perdón desde el fondo del alma Un perdón que realmente lo siente Mauro está arrepentido de sus acciones Y sin duda alguna quiere recomponer el camino Por lo cual, ¿crees tú que Mireya le dé esa oportunidad? ¿Pero crees tú que Mauro pueda salir bien librado de esta situación? No te puedes perder tu telenovela favorita El amor no tiene receta Rumbo al gran final Últimas semanas de esta gran historia ¿También crees tú que Mireya y Mauro lograrían ser felices? Déjamelo saber en la caja de comentarios No te pierdas El amor no tiene receta Y también me gustaría Si fuera posible Que al momento de suscribirte A este canal Rancho Sport Me dejes en la caja de comentarios El emoji De la bandera Desde donde te suscribes Por lo pronto te digo Viva México Y viva Latinoamérica Soy el flaco de Rancho Sport Nos vemos en un próximo video Cuídate mucho y que estés Muy bien Hasta la próxima Gracias por ver el video